A del barco piratas les habla su capitán Y en esta ocasión hemos encontrado esos videos Que son como de National Geographic Que seguramente han visto de Cuando los animales atacan Cuando los pericos enloquecen Bueno aquí encontramos una selección de Cuando tus estrellas enloquecen Y bueno el primer video se trata acerca de La señorita Bjork O la señora Bjork más bien Bueno la señora Bjork iba en un aeropuerto con sus hijos Cuando de pronto sin ninguna señal De que lo iba a hacer Ataca a una periodista Que tal esa periodista Estaba acá como de ladito y de pronto Tómala te llega una Bjork de lado Ahora vamos con el siguiente Que es de Green Day donde su vocalista Se pone muy rolloso porque le cortaron El tiempo de su show y cuando el tenía Media hora le dejan un minuto Nada más de lo que ya estaban tocando Y entonces el se enoja y dice Pero si yo no soy Justin Bieber como para que me corten Así vamos a verlo Dude ah fuck this shit I'm gonna play a fucking new song Fuck this shit Give me a fucking break One minute left One minute fucking left You're gonna give me fucking one minute? Look at that fucking sign right there One minute What the fuck? I'm not fucking Justin Bieber You're you motherfuckers Let me show you what one fucking minute fucking me Oh como rompió su guitarra Estuvo increíble Creo que se le llevó más de un minuto Porque no podía romperla Bueno El siguiente capítulo es el del señor Pitbull El señor Pitbull se pone un poco loco Pero la verdad es que lo aplica bastante bien Una persona en público Le empieza a aventar como billetes o papeles No sabemos exactamente qué Entonces Pitbull muy amable le dice Ven ven súbete Y ya que lo tiene arriba Toma la moquetazo limpio Ah pero bueno Esto no solo ocurre con las personalidades de la música Vamos a ver al señor Quentin Tarantino Que estaba siendo molestado Mientras disfrutaba un café Y que no le pareció nada cómodo Que alguien empezara a grabar esa escena Cómo le dio el moquetazo Ah la verdad no le fue tan mal Yo también me hubiera puesto de malas Sobre todo si son las 6 de la madrugada Voy por un café Y de pronto hay un camarógrafo ahí al lado Intentando sacar la nota Pero bueno El siguiente video nos habla de Más bien veremos al señor Axel Rose Que se pone un poco histérico Ya sabemos que es un poco temperamental Y le tuvo un concierto Porque según él El personal de seguridad No estaba haciendo su trabajo Y alguien le estaba tomando fotografías Cuando él había pedido Que no lo hicieran Oh y bueno Esta fue nuestra compilación De cuando las estrellas enluquecen No olviden dejarnos sus comentarios Suscribirse a nuestro canal Y si quieren ver más videos como estos Por favor Díganos Dónde encontrarlos Si ustedes tienen uno Súbanlo a YouTube Y con mucho gusto Haremos otra recopilación Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!